Hola, soy Atilo Borón y quería hacer un par de comentarios que me parecen muy pertinentes para el momento actual. Ayer, el autobús en donde Lula estaba circulando por el sur de Brasil fue baleado. El día anterior fue apedreado. Y, en otras partes de nuestra América, en Ecuador, hace un día, exactamente, hubo una visita del subcomandante del Comando Sur y la jefa civil del Comando Sur, que es la ex embajadora Liliana Ayalde. Liliana Ayalde, para quienes no lo saben, ha sido la artífice de los golpes de Estado en contra de Lugo y en contra de Dilma, mientras se desempeñó como embajadora en esos dos países. Estuvieron ayer con el secretario al ministro de Defensa del Ecuador y, curiosamente, al día siguiente, es decir, hoy, hoy estamos hablando del día miércoles, 28 de marzo, se conoció una orden emitida por el gobierno del Ecuador que prohibía a Julian Assange, alojado en la embajada de ese país en Londres, hacer cualquier tipo de declaración. No solamente eso, se bloquearon los teléfonos, se bloquearon el internet, se bloquearon todos los medios de comunicación que podían ser utilizados para que Assange opinara sobre temas que cualquiera de nosotros debe opinar. Creo que esto no es casual. En el caso del Ecuador, inclusive, debemos recordar que a fines de febrero estuvo nada menos que Tom Shannon, que es un funcionario top del Departamento de Estado, que fue allá, a Ecuador, a relanzar las relaciones, a refrescarlas, textualmente dijo, refrescarlas, es un enfoimismo, para decir, para volver a tener a Ecuador sometido a los intereses imperiales. Creo que es muy importante conocer todo esto, vincular lo de Lula con lo de Assange, lo de Brasil con lo de Ecuador, que es parte de esta gran ofensiva que está llevando el gobierno a los Estados Unidos para normalizar, entre comillas, la situación de América Latina, es decir, América Latina convertido otra vez en un continente totalmente sometido a los designios de Washington. Ante esto, la consigna de la hora es organizarnos y concientizarnos, dar la gran batalla geológica para frustrar esos proyectos.